Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press. Hoy, en los Desayunos Informativos de Europa Press, tenemos el placer de acoger un encuentro con el Ministro para Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, ha sido el encargado de abrir y presentar esta cita y dar paso al ponente invitado del encuentro. Tras la exposición inicial del ministro, ha podido charlar en un coloquio posterior con el director de nuestra agencia, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Este desayuno informativo llega a tus oídos gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. Yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo que si algo realmente va a influir en nuestras vidas y quizá no seamos capaces de calibrarlo, es precisamente los temas de la cartera del ministro, lo que tiene que ver con la transformación digital y sobre todo la inteligencia artificial, que probablemente es la mayor revolución que veremos en los últimos dos o tres siglos. Y, por supuesto, la función pública, que es la que soporta la administración. Querido ministro, querido José Luis, si me permites que te llame por tu nombre, voy a hacer una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te pasamos la palabra, porque de verdad queremos escucharte y con mucha atención. José Luis Escrivá del Monte es nacido en Albacete, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo obtenido posgrados en Análisis Económico en la Complutense y de Economía también en el Banco de España. Inició su trayectoria profesional, precisamente en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el servicio de estudios, donde pasó a Europa, en el año 93 estamos entonces, como asesor del Instituto Monetario Europeo. Desde el año 99 hasta el año 2004, fue jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo, como sabemos, con sede en Frankfurt. Volviendo ese año, estamos en el 2004 a España, para integrarse en el grupo BBVA, primero como director del servicio de estudios, y a partir del año 2010 como director gerente del área de finanzas públicas. En el año 14, abandona el marco al BBVA para ser nombrado el primer presidente de la IREF, cargo que ocupó hasta enero del año 20. Además, en 2015 pasó a desempeñar la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, con sede en Bratislava. Y, como sabemos, fue enero del año 20, cuando el presidente Pedro Sánchez le nombró ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también pasó a hacerse posteriormente cargo de la nueva cartera, la actual, para la transformación digital y de la función pública desde el pasado mes de noviembre. Querido ministro, muchas gracias por ser tú nuestro ponente invitado de hoy, y permíteme que te pase la tribuna. Gracias. Buenos días. Agradezco una vez más a Europa Press la oportunidad de utilizar esta tribuna y estos desayunos, que no debe ser ya, ya va unas cuantas veces, yo creo que ya incluso como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, me recuerdo, y que yo creo que resulta una iniciativa de interacción, porque al final interaccionamos antes, después, con los ámbitos con los que este ministerio se tiene que relacionar en sectores tan importantes para la economía y para la sociedad española. La verdad es que cuando el presidente del gobierno decidió en la nueva estructura gubernamental unir áreas de gobierno en el ámbito de la transformación digital y de las nuevas tecnologías y también todo lo que es el sector de las telecomunicaciones con la función pública, yo estoy convencido que está marcando, y lo puedo decir hablando con mis colegas, está abriendo lanza en cómo se van a ir reestructurando, yo creo, que los gobiernos hacia adelante. Más o menos cuando nosotros Noruega hizo lo mismo y ya estamos viendo otros países que están estructurando sus gobiernos, primero para dar un foco particular a todo lo que es la transformación digital y la inteligencia artificial desde el punto de vista de la acción pública en su despliegue en la sociedad y en la economía, pero trufándolo con la transformación necesaria que tiene que hacerse en el ámbito de la función pública. Al final, ambos, yo lo veo como un círculo vintuoso el tener estos dos ámbitos dentro del paraguas de este ministerio, porque por un lado tenemos un reto transformador en la función pública y las nuevas tecnologías, la digitalización, es una palanca muy importante para mejorar la forma en la que interaccionamos con la sociedad desde el ámbito público. Pero al mismo tiempo, desde el ámbito público, podemos ser tractores de esa transformación de distintas maneras, de tal forma que aquí se produce una sinergia, una retroalimentación positiva que sin duda queremos potenciar y que yo creo que de alguna forma ya mirando hacia atrás podemos ver hasta qué punto está ya generando resultados muy importantes para la economía española. Si algo singulariza la evolución de la economía española en estos últimos años es la creación de empleo. Hemos creado más empleo en menos tiempo que nunca en la historia económica de España reciente en la que hay, digamos, series comparables. Nunca se ha creado tanto empleo en un periodo tan concentrado de tiempo. Pero es que cuando miramos la estructura del empleo, detectamos algo que es particularmente novedoso en nuestra historia económica reciente, que es la creación de empleo en sectores de alta tecnología, donde podemos estar hablando de 300.000 empleos si ponemos como referencia el periodo anterior a la pandemia. Esto es muchísimo, son crecimientos empleos del más del 20% de sectores en los ámbitos de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, en todo lo que son perfiles innovadores y tecnológicos, en lo que es consultoría de apoyo a las empresas. Estamos hablando de 300.000 empleos. Es decir, y es que además estos son empleos, cuando miramos las características, empleos, mejores empleos. Estamos sustituyendo empleos que se van amortizando en sectores ya maduros por empleos que generan mucho valor añadido y, sobre todo, son mejores salarios, es contratos indefinidos. Es decir, es a lo que hay que aspirar. Por lo tanto, este proceso en el que estamos instalados tenemos que potenciarlo todavía más. Y esa es, digamos, la misión, por explicarlo en una forma muy sintética, la misión del Ministerio. Y yo creo que aquí me gustaría destacar tres ámbitos de actuación. El primero es reforzar las capacidades tecnológicas de nuestro país. Y ese reforzamiento no solamente tiene un vector de crecimiento económico y de mejor calidad en el empleo, es que también tiene un vector creciente. Yo creo que las reflexiones que se están haciendo a nivel internacional e incluso en la normativa internacional de lo que hemos venido a llamar soberanía tecnológica. Es decir, después de la pandemia y, en general, de una situación geopolítica, geostratégica en el mundo compleja y volátil, cada vez más en el mundo occidental somos conscientes de la necesidad de tener soberanía económica y soberanía estratégica. Eso requiere que determinadas tecnologías, determinadas capacidades técnicas tengan que estar instaladas y ubicadas, en este caso, digamos, por no centrarme solo en España, en Europa. Ese, por ejemplo, es el espíritu claro del nuevo libro blanco que acaba de producir la comisión con el apoyo de los países y que va a ser inspirador de nuevas normas con toda seguridad en el nuevo Parlamento Europeo y en el nuevo quinquenio de gobernanza europea. Pero es que la ley de audiovisual española claramente marca ese sentido. Por lo tanto, tenemos la obligación de reforzar determinadas capacidades en el ámbito estratégico y eso es fundamental. España tiene fortalezas y tiene elementos que hay que profundizar y potencial. Una de las fortalezas que tiene España y que es reconocido el esfuerzo que se ha hecho en los últimos cinco años particularmente, no solamente con fondos de plan de recuperación, sino con iniciativas de distinta naturaleza y también con el esfuerzo de las empresas españolas y las empresas ubicadas en España, es la conectividad. La conectividad es muy, muy importante. Es decir, pensemos, yo por paralelismo, la importancia que tiene la red eléctrica en un país, las redes energéticas. Bueno, pues crecientemente las redes de fibra, las redes móviles por las que transite todo el tráfico digital, van a ser, están siendo crecientemente importantes y estratégicas. Un país no puede permitirse no estar siempre con la mejor tecnología de conectividad, con redes que permitan eficientemente mover datos y conectar empresas, conectar actividades económicas y hacerlo con rapidez y con eficiencia. Por lo tanto, las redes y las infraestructuras que les acompañan, como los centros de proceso de datos y otro tipo de infraestructuras adicionales, tienen un carácter estratégico absoluto y es nuestra obligación, desde el ámbito público, asegurarnos que reforzamos esas capacidades, que las empresas que están instaladas en España y las empresas españolas en el sector son empresas fuertes, con capacidad de inversión, con capacidad de innovación, con capacidad de llevar hacia adelante las inversiones que tenemos. Tenemos, como decía en este momento, una fortaleza que tenemos que seguir preservando, que es que somos, según las estadísticas, después de Estonia, el segundo país de Europa con mejor conectividad digital. Eso hay que seguir reforzándolo. Hemos puesto en marcha proyectos como el proyecto que permite en este momento de conectividad rural a través de satélites, con el apoyo de una empresa de mayoría pública, que es Ispasat y con los operadores, ofrecer en este momento cualquier persona, cualquier empresa en España, independientemente de donde esté ubicado, por una cantidad de alquiler, del uso razonable, de 35 euros, puede recibir al menos 200 megas en su casa. Esto para la España rural, para el empleo, por ejemplo, de los llamados nómadas digitales, es decir, es una bendición y es una potencialidad que tenemos y que estas cosas requieren del apoyo público y lo estamos haciendo sin complejos y lo estamos haciendo trabajando con el sector privado. La conectividad es absolutamente fundamental y acompañando la conectividad, hay que poner el éxito también en la seguridad, la ciberseguridad, porque sin seguridad en las redes, sin seguridad en todo lo que es el mundo digital, no podemos hacer uso de todas estas capacidades. Por eso es tan importante la ciberseguridad y España tiene fortalezas importantes. Estamos muy bien colocados en este momento en los índices de incidentes y de cómo los resolvemos. Estamos en uno de los primeros países de Europa, lo que no quiere decir que la situación requiera una tensión, en el buen sentido de la palabra máxima, de reforzar capacidades en el ámbito de la ciberseguridad en distintos hábitos y aquí España tiene también fortalezas. Y una de mis sorpresas positivas al llegar al ministerio ha sido encontrar que tenemos una institución ejemplar a nivel mundial, que es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que está situado en León y que tiene unos estándares altísimos a nivel mundial y además una perceptividad de los funcionarios, de los trabajadores que son funcionarios, son personas laborales, pero vamos a decirlo, de los empleados públicos que trabajan en el INCIBE, de cómo deben desplegar su función pública, que me ha parecido extraordinaria en términos de didáctica. Entonces, por ejemplo, el teléfono que tienen para, que ha salido de motu propio, pero que está siendo importante para intentar no solamente proteger ataques de ciberseguridad, sino cuando un padre, en una familia hay un problema con menores, y uso probablemente inapropiado de las redes para usos de adultos, se puede llamar al teléfono del 016, del INCIBE, 040, 017, perdón, 017, no lo he utilizado, es evidente, 017, el 017, bueno, pues, no, pues es que cuando estuvimos allí realmente me pareció, me pareció admirable ver cómo funciona en el equipo multinacional de psicólogos, realmente para quien tenga cualquier problema de ciberseguridad, que llame al 017, pero si el problema, pero en un sentido amplio, es decir, si tiene un problema con el uso de determinadas móviles por menores y que esto genera enorme inquietud en las familias y nos preocupa a todos, el 017 le ayudan a cómo abordar ese tema. Bueno, pues este es el INCIBE, miren, el INCIBE, por ejemplo, está recibiendo constantemente galardones y reconocimientos por su labor, pero es que además tiene ese sentido de trabajar con el sector privado y entonces tiene una capacidad de aceleración de startups en un ámbito tan importante y donde tenemos que mojar en el ámbito de la innovación, de tal forma que ha sido reconocido, o acaba de ser reconocido por la OTAN como uno de los dos centros, junto a la Universidad Politécnica de Madrid, que también es un centro muy interesante, de verdad, para la innovación y con lo que estamos trabajando y con el profesor Feijó, Claudio Feijó. Estamos trabajando en… Ha sido reconocido por la OTAN como el centro de referencia para ellos en startups en el ámbito de la OTAN, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la OTAN es competente, lógicamente. Pero no, podría poner varios ejemplos. Tenemos, nos hemos encontrado sorpresas muy positivas. Yo soy un especialista en evaluación de políticas públicas y los he estado evaluando durante seis años en la AIREF. Por lo tanto, perdone que me detengan estas cosas, porque realmente cuando yo veo una… No todas las instituciones funcionan muy bien, pero cuando yo veo una que funciona muy bien, yo creo que hay que ponerlo en valor. Otra institución que nos hemos encontrado en el Ministerio y que ha hecho una labor extraordinaria durante los últimos años es Red.es. Red.es y sus trabajadores públicos es una institución extraordinaria que ha sido capaz de poner en marcha un tema de la complejidad del kit digital y que permee y llegue a tantísimos autónomos, pymes y otro tipo de convocatorias que ha permitido traccionar. Red.es es una referencia, además, de rigor, de forma de hacer políticas públicas de una forma absolutamente profesional y rigurosa y con una autonomía extraordinaria de trabajo. Me gustaría también destacar esta institución que nos la hemos encontrado en el Ministerio. Y hay otras instituciones que tenemos que crear, que tenemos que crear porque para toda esta labor requiere, y como ocurre en la vida, también nuevos. Y en el ámbito empresarial estamos ya creando, está en proceso de tramitación, la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Tenemos muchos fondos del Plan de Recuperación bajo la responsabilidad del Ministerio. Todo lo que es el PERTE-CHIP, son 12.000 millones, para intentar impulsar que España se posicione en las nuevas tecnologías en el ámbito de las semiconductores, tengamos innovación, tengamos investigación y podamos después tener actividad económica importante de alto valor añadido en ese ámbito. Por eso hace falta una entidad especializada en el ámbito público empresarial que tenga los perfiles adecuados para hacer las auditorías tecnológicas adecuadas. Además, el Estado no está muy preparado o no ha tenido mucha experiencia. Yo diría entrar en el capital de las empresas, pero entrar de forma minoritaria y hacerlo, que es el objetivo aquí, y hacerlo básicamente para impulsar, digamos, el desarrollo de nuevos sectores donde al principio hace falta un empuje público, en primera instancia un capital semilla, un aporte de liquidez, pero que después el ámbito privado es el que tiene que desplegarse y funcionar. Eso es en esencia esta segunda fase, lo que llamamos la adenda del Plan de Recuperación, es utilizar unos préstamos que recibe el Estado de una cantidad considerable para adelantar en el tiempo el impulso en el sector privado de actividades económicas que van a generar y van a expandir la riqueza del país. Aquí nosotros tenemos tres ámbitos. El primero es el que he dicho, el ecosistema de semiconductores, el PERTECHIP, que se ha venido a llamar. En segundo lugar, queremos impulsar y tenemos que impulsar todo lo que son innovación y empresas prometedoras en el ámbito de lo que se ha venido a llamar DIPTECH, tecnologías disruptivas, tecnologías nuevas. En España tenemos muchos emprendedores con buenas ideas, pero desgraciadamente hasta ahora estamos viendo que cuesta el acompañamiento del venture capital, del capital riesgo, y eso requiere quizá una… como hemos visto, hay países que estamos mirando de referencia, como es Canadá o como es Francia, que han sido muy exitosos en empujar a sus empresas, a sus innovadores y a las empresas que arrancan con capital riesgo en las primeras etapas de desarrollo de las empresas y sobre todo para que no ocurra, como ocurre a veces, que terminan siendo compradas y trasladadas a otras partes porque no ha habido capital de apoyo suficiente y liquidez suficiente en esas etapas. Esta es la labor del fondo Nextech y ahí estamos trabajando para que reorientar la forma en la cual empujamos a las empresas. Eso requiere personal especializado que el sector público no ha tenido hasta ahora en el ámbito de las tecnologías y además en venture capital, pensando en capital riesgo, que es una forma no habitual o que ha tenido una experiencia limitada el sector público de impulsar y que estamos viendo que hay que hacerlo claramente. El INCIBE lo ha entendido y es otro ejemplo, digamos, de lo que tenemos que impulsar y para lo que necesitamos la SET. Y el tercero es el ámbito audiovisual. España, con el plan de recuperación, ha tenido un impulso extraordinario también con la ley de emprendedores, también con distintas políticas de acompañamiento para hacer de España un hub audiovisual y eso está generando, algunos de los empleos a los que me refería antes son en ámbitos tecnológicos asociados al mundo audiovisual. Lo que tenemos que conseguir ahora en esta segunda etapa y tenemos fondos también de capital, capital híbrido, préstamos a largo plazo, es seguir impulsando infraestructuras que apoyen que España sea ese hub audiovisual. Estos son los tres ámbitos en los cuales la SET tiene particular sentido. Voy a hacer alguna referencia a algo que somos conscientes de que es crecientemente importante y va a ser, yo creo que, absolutamente decisivo para nuestras vidas en los próximos años, que es la inteligencia artificial generativa. Aquí nosotros nos queremos posicionar, y yo creo que hay una dualidad, desde lo público, desde el Estado, tenemos que aproximarnos a este tema de una forma dual. Por una parte, y yo estoy convencido de ello, el impacto que va a tener sobre muchos sectores económicos desde el punto de vista de ganancias, de productividad, de transformar la forma en la que se desarrollan procesos productivos, va a ser extensísima y, por lo tanto, como país, dado que esto va a marcar la ventaja competitiva que puedan tener empresas, nos tenemos que posicionar apoyando el desarrollo de estas tecnologías. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser absolutamente conscientes de que estas tecnologías entrañan riesgos, entrañan usos indebidos, usos indebidos que suelen ser particularmente, en algunos casos, desasosegantes, digamos. Y eso requiere que desde el ámbito público tengamos una visión muy clara de cómo tenemos que poner límites y dónde, en última instancia, decidimos dónde termina, digamos, los procesos que decide la inteligencia artificial generativa y dónde empieza el ámbito que nos reservamos completamente para nosotros mismos, para los humanos. Habrá regulaciones a nivel internacional, ya hay un reglamento europeo, pero después hay espacios importantes a nivel nacional. Y aquí, nosotros estamos impulsando el desarrollo de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. De hecho, está en audiencia pública, en este momento, el proceso para la selección de su director general. De hecho, si alguien conoce o tal, invito a que entre en la página web. Es un puesto que lo hemos hecho muy atractivo. ¿Por qué lo hemos hecho muy atractivo? Porque creemos que este director general en los próximos años o directora general o directora general va a tener una misión muy importante. Una misión, primero, de ayudar a entender de verdad y hacer pedagogía de lo que significa la inteligencia artificial generativa. de ayudarnos al gobierno y también al Parlamento, yo creo, y a todos a generar un gran consenso en la sociedad sobre dónde ponemos estos límites. Estos límites tienen que ser el resultado y esos límites tienen una dimensión sectorial. Después, en cada sector veremos hasta dónde llegamos y dónde llegamos o dónde están las prohibiciones evidentes. Pero eso requiere, dado que va a ser tan transformador y que trasciende a esta legislatura y a muchas legislaturas, que tiene que haber un gran consenso. Yo lo he planteado en el Congreso y en el Senado y ese gran consenso tiene que ir acompañado de información genuina, hecha objetivamente por expertos y yo creo que la AESIA en esa primera etapa nos tiene que ayudar en ese proceso. Y después tendrá que, como dice el reglamento europeo, tendrá que certificar los modelos de defensa artificial, los sistemas y tendrá una labor muy importante que desarrolla. Por lo tanto, creemos que vamos a ser el primer país, la Comisión Europea está haciendo su agencia europea en paralelo, pero de nuevo vamos a ser líderes en este ámbito porque esta dimensión humanista, esta dimensión ética de la inteligencia artificial es absolutamente fundamental y debe acompañar, digamos, la otra dimensión y no son en ningún caso incompatibles, al contrario, tienen que ir en paralelo de desarrollo potencialmente muy fuerte. Y aquí tenemos de nuevo para mí otra de las grandes sorpresas positivas del Ministerio ha sido que tenemos una institución que está extraordinariamente bien preparada para ayudarnos en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa en España, que es el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, el BSC, que no solamente tienen algo extraordinariamente valioso en el mundo, que es que tienen un supercomputador, en este momento el Mare Nostrum 5, que se ha hecho con fondos públicos y mayoritariamente estatales, sino que estamos apoyándoles para que lo potencien, lo extiendan en los próximos años, estamos trabajando por eso, porque la supercomputación es absolutamente decisiva en los modelos grandes de lenguaje, incluso modelos intermedios, y en este momento va a ser un bien escaso en los próximos años. De hecho, la iniciativa francesa, por ejemplo, que es Mistral, que es una iniciativa de desarrollo privado, pero a la francesa, público-privada, por detrás, que tiene mucho impulso, que tiene sentido, tienen un problema, y es que en Francia no hay un supercomputador, no hay un supercomputador. Y hemos estado en algunos países con gran visión del mundo, en el mundo de Oriente Medio, que tampoco tienen un supercomputador y están buscándolo por ahí. Nosotros tenemos supercomputación y tenemos supercomputación que estaba pensada para la ciencia y la investigación y que ahora tenemos que adaptarlo también a la inteligencia artificial. El BSC es la referencia, pero es que el BSC ha estado trabajando con una red de universidades y de investigadores con nosotros en lo que es el segundo elemento central de la inteligencia artificial, el segundo elemento ingrediente fundamental, que es porque al final tenemos, los modelos no son muy complicados de construir, el problema es que tenemos que entrenarlos, alimentarlos con corpus, con documentación, documentación que tiene que estar bien curada, que tiene que estar bien trabajada y que tenemos que evitar en este momento los modelos que están por ahí, que son de todos conocidos, apenas tienen castellano y las lenguas oficiales en el entrenamiento y eso genera sesgos, problemas de orientación cultural, es como si fuera, es decir, yo cuando pienso en la inteligencia artificial generativa me imagino en un modelo de estos fundamentos funcionales, yo me imagino como pensemos que es que tenemos una persona que ha hecho todos los másteres posibles, todas las licenciaturas y másteres, todas, esa persona ya conoce todos los másteres que existen, pero es que después resulta que los ha aprendido en currículums que no son los nuestros, en currículums básicamente anglosajones y eso que es necesario en una parte porque los currículums tienen una parte común, hay partes idiosincráticas, hay partes específicas para hacer determinados desarrollos en España y en Europa, eso tenemos que cubrirlo y eso requiere desarrollar modelos que tengan un porcentaje significativo de castellano y de las lenguas oficiales en el entrenamiento de los modelos. El presidente del gobierno anunció en el Mobile World Congress que nosotros vamos a tener uno. Bueno, pues siguiendo el compromiso del presidente del gobierno estamos trabajando para tenerlo a la vuelta del verano. A la vuelta del verano va a haber un modelo en castellano, estamos trabajando con un grupo amplio, también está la Real Academia Española, va a estar el Instituto Cervantes, está el Instituto del Dianet, hay todos aquellos que trabajan en corpos lingüísticos y que le van a dar rigor y calidad a todo este tema, pensamos que pueden trabajar incluso las reales academias en la red europea, estamos firmando un convenio con todas ellas, estamos trabajando ya de hecho todos cooperadamente para que este modelo tenga dos requisitos fundamentales. Uno, y con eso creo que vamos a ser singulares a nivel, yo diría mundial, a nivel mundial desde luego, y es que va a tener un porcentaje de castellano y de sus lenguas oficiales que debe superar el 20 o el 25%, que no se me olvide la Biblioteca Nacional que también está trabajando con nosotros aquí, es decir, hay muchas instituciones trabajando en ese tema, es decir, esa va a ser la primera característica, es decir, frente al 2, 3% no más que tienen los modelos actuales vamos a tener hasta el 20, el 25% digamos de entrenamiento en castellano, de currículum específico nuestro. Y segundo, va a ser un modelo que va a tener unos estándares de apertura y transparencia que no hay ninguno en el mundo, de tal forma que se alinee con los requerimientos del reglamento europeo. Va a ser un modelo genuinamente abierto y todo el mundo va a saber cómo ha sido entrenado, cómo ha sido preparado para eliminar alucinaciones, para eliminar sesgos, qué corpus documentales están detrás, esto si alguien tiene curiosidad o puede ver, no es en absoluto lo que ocurre en este momento. Queremos marcar un estándar porque estos modelos son tan importantes que tiene que haber una apuesta de transparencia y de apertura detrás de ellos y antes o después va a ocurrir y además la regulación europea va en esa dirección. Nosotros queremos empujar en esa dirección con un modelo que se va a llamar ALIA o se llama ALIA y que va a ser una referencia internacional. Queremos tener el mejor modelo de inteligencia artificial generativa fundacional que existe y creemos que tenemos las capacidades nacionales para hacerlo y lo vamos a hacer trabajando después también con el sector privado. Es decir, hemos firmado memorándum de entendimiento con IBM y con Microsoft para que nos ayuden en determinados elementos técnicos, pero os aseguro que el BSC tiene unas capacidades para tecnología lingüística con otros cuatro o cinco institutos que hay en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana con todos los idiomas nuestros. Extraordinaria. Tenemos la expectativa y la visión de que probablemente esto se pueda extender al ámbito iberoamericano. Por tanto, esto es un proyecto que no solamente nos va a reforzar y va a permitir que después estos modelos van a estar abiertos y de ahí van a salir muchos modelos que llamamos específicos, que llamamos short language models, que son los que después tienen aplicaciones sectoriales y que, bueno, ahí queremos que haya capacidades y potencialidades de todo tipo desde el sector privado y queremos que esto sea algo que podamos visualizar pronto y ser líderes en este ámbito. Esta visión que tenemos de la inteligencia artificial generativa, dual, yo creo que la vamos a ver pronto, además. Queremos posicionarlos pronto en el mundo en este ámbito. El que no se posicione va a haber restricciones y esas restricciones pueden ser de su perpetuación el valor que tienen ahora los datos, los corpus documentales, archivos que antes no se valoraban suficientemente, van a tener una relevancia enorme hacia adelante y queremos trabajar esos corpusis con quien haga falta. El talento va a ser fundamental. Nosotros estamos invirtiendo 600 millones de euros del plan de recuperación en cátedras de inteligencia artificial, en misiones conjuntas, con centros de investigación. Tenemos que crear más capital humano en ese ámbito porque va a ser escaso en el futuro y es otra de las restricciones hacia adelante. Y esa es nuestra visión aquí y la que quería compartir con ustedes. Y ya, para no extenderme demasiado en lo que es el ámbito de la función pública. Aquí nosotros tenemos muchas iniciativas. Al final, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, nosotros somos un país en Europa que el peso del sector público, a pesar de lo mucho que se habla en España y tal, no es relativamente elevado. Ni el empleo público es alto en España, ni el peso del gasto público en España es alto, no, estamos en la parte media-baja. Y lo dice alguien que esto lo ha estudiado, no como algunos titulares por ahí, yo he estado seis años estudiando esto desde una institución independiente. Entonces, pero en cualquier caso está por encima del 40%, y si añadimos toda la regulación, todos los procesos en lo que está involucrado el sector público, en España de una forma también muy extensa, lógicamente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no todos, el Estado, ni necesariamente en muchos sectores, es el más importante. A veces no reconocemos bien quién es el responsable público detrás de cada cosa, es decir, pero conviene también tenerlo presente. Pero, por lo tanto, una función pública, una administración pública que funcione bien, que funcione de forma eficiente, es absolutamente fundamental. De hecho, cuando uno mira los países que tienen en los índices internacionales de referencia mejor gobernanza y calidad de la administración pública, son los mejores países en términos de riqueza y en términos de reconocimiento. Son los países nórdicos, de hecho. Los países nórdicos tienen una administración pública excelente y no pequeña, porque, al contrario, según van, digamos, creciendo y han ido creciendo y ganando peso económico, han reinvertido más en la administración pública. Y ahí puedo hablar de la digitalización, pero nuestra visión aquí es, yo creo que tiene varios ejes y un eje fundamental es poner en el centro de nuestra acción política el capital humano. El capital humano, perdón que hable como economista ahora, es decir, habla mucho del capital físico, el capital humano es absolutamente fundamental y el capital humano público son sus funcionarios, sus trabajadores. Luego, tenemos que poner en el centro a los trabajadores públicos y hacer carreras mucho más atractivas y que el sector público atrae a los mejores profesionales. una primera decisión que hemos tomado y que ya es conocida es eliminar la tasa de reposición que era un modelo histórico desde finales de los años 90 que lo que hacía es perpetuar las estructuras de la administración pública sobre las relaciones de puestos de trabajo preexistentes. Tenemos que ir a una planificación hacia adelante de los recursos públicos basados en áreas funcionales que derive además en una buena visión de qué es lo que tiene que hacer cada vez más el sector público y qué profesionales necesitamos en cada ámbito. Eso es en lo que estamos instalados. Hacer carreras profesionales además y el acceso a la función pública más moderna, más atractiva y más rigurosa. Tenemos que tener los mejores profesionales del sector público. Vamos a trabajar con los agentes sociales, los sindicatos del público, vamos a trabajar con FEDECA para los altos cuerpos, vamos a buscar que esto sea el resultado de un gran consenso. De hecho, en este y en otros ámbitos hay un documento que está en la audiencia pública que es el documento para el consenso para una administración abierta que invito a leer porque ahí está un poco la apuesta nuestra que también tiene este elemento de transparencia, de apertura, de abrir a la sociedad de una forma más decisiva en distintos ámbitos la administración pública y que participen en este rediseño de una forma decisiva. Bueno, podría estar hablando mucho tiempo de función pública porque es una de las cosas que a mí me parecen más importantes. De hecho, en esta visión del Ministerio, cuando hablamos de transformación, hay que leerlo bien, es transformación digital y transformación de la función pública. Tenemos que decir, y nada mejor que un gobierno progresista y un gobierno que cree la modernización de España para llevar adelante esa transformación. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Hay muchísimos asuntos, ha despertado una enorme expectación su intervención, me piden que le pregunte por un montón de asuntos porque es verdad que tiene este ministerio muy transversal y muy complejo. Así que vamos a ir, nos vamos a meter en faena a toda prisa. Ministro, la famosa Sociedad Estatal para la Transformación Digital, que es uno de los proyectos estrella de su departamento, ¿estará operativa ya en mayo como se preveía? Bueno, estamos trabajando con los tiempos administrativos para que eso sea así. Yo creo que estamos en calendario para que esté, digamos, si no en mayo, en junio. No puede ser más. ¿Sabemos ya quién la va a dirigir? No, porque tendremos procesos de selección rigurosos. O sea, ¿se va a hacer un proceso de selección? Sí, yo creo que sí. O sea, no va a ser un nombramiento discrecional, o sea, que eso no implica ninguna cosa peyorativa, sino simplemente... Yo nunca... En los ámbitos en los que yo he estado y dentro de lo posible, yo siempre... Otra cosa es que sea más público, más público. Yo siempre en los procesos de selección he utilizado procesos, aunque no sean formales, de selección basado en mérito y basado en capacidades. Y, de hecho, me acuerdo cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y uno de los primeros directores pues no teníamos casi nadie y organizamos procesos de selección en ese sentido. Ministro, ¿y están ya definidas las participaciones empresariales que van a estar bajo el amparo de esta nueva sociedad? Esta es una institución que lo que va a poner es que va a estar a disposición del Estado, por decir, de la Administración Central en todo lo que con el tiempo vaya siendo relevante. Pero la misión fundamental al principio es gestionar y desplegar los fondos del Plan de Recuperación en los tres ámbitos a los que me he referido. Y ya más adelante iremos viendo. Iremos viendo. Digo que usted mismo dijo en el Mobile de Barcelona que una de las posibilidades para esta sociedad es que tuviera la participación del Estado en Telefónica. De momento no es así, la tiene la SEPI, pero ¿se podría plantear un traspaso de esa participación? Pues se irá viendo. Yo creo que es un tema, pero no es un tema observo, que es un tema que requiere mucha atención. En cada momento del tiempo la Administración del Estado decidirá dónde tiene que ubicar mejor sus participaciones porque hay más expertise. Con independencia de, como es el caso, la SEPI en este momento es quien está haciendo las adquisiciones. Pero en el momento yo creo que lo que nos interesa a todos es que se gestione desde donde haya mayor capacidad y mayor ángulo. Esto no es una competencia, entre unos y otros, pero en ningún caso. ¿Pero usted dónde cree que hay mayor capacidad, mayor ángulo? No lo sé, primero vamos a crear la SEPI, segundo, vamos a empezar con lo que realmente es urgente y es decisivo, que son todos los fondos en el ámbito del PERT de chip, en el ámbito de las Deep Tech y en el ámbito del audiovisual, del Java audiovisual, y después ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero en todo caso tengo que seguir preguntándome por Telefónica que entenderá usted que es un tema bien relevante. Ya hay una participación del 3%, más o menos ¿cuánto tiempo se da el Estado para llegar a ese 10% que se había anunciado? Esto, mire, yo he sido, en una parte de mi vida he sido banquero de inversión. Me voy a poner la gorra de banquero de inversión. Esa es una pregunta que usted jamás me puede hacer. Yo sí se la puedo hacer. Otra cosa es lo que usted me contesta. No, 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 no me debe hacer como banquero de inversión no me la haría. Es decir, no me la haría porque realmente uno no tiene que, es decir, es una cosa que se guarda uno cuidadosamente por razones evidentes. ¿Y sabemos ya cuántos, o sea, si va a pedir el Estado un consejero en Telefónica? El Estado hará uso de las, digamos, de las, digamos, de lo que le corresponda en cada momento. ¿Solo uno? No dos. Ya iremos viendo. Bueno, por terminar con este asunto le tengo que preguntar porque publica hoy el diario de ABC dice que el gobierno no autorizará a los saudíes de STC llegar al 9,9% de Telefónica como pretenden hasta que la SEPI no alcance el 10%. ¿Esto es así? Esto es pura especulación. No me consta que hayamos recibido ninguna petición para llegar al 10% de la empresa de telecomunicaciones de la telecomunicación de la telecomunicación de la telecomunicación. ¿No le consta? No me consta que tengamos una petición de telecomunicación. Bueno, seguimos avanzando, ministro. Otro asunto importante que plantea la compañera Belén Molleda de la agencia EFE dice que quisiera saber cuándo prevé la autorización por parte del gobierno para la compra de Vodafone España por parte de Cegona, del Fondo de Inversión Cegona. Es una operación que está en proceso de análisis y de evaluación. ¿Y en este proceso de análisis y evaluación a usted qué le parece? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Cómo voy a anticipar yo algo si es una decisión del Consejo de Ministros? Primero habrá que informar al Consejo de Ministros. En todo caso, si hay una operación también en el ámbito de las telecomunicaciones, que es la fusión de Orans y Masmóvil, que esa ya está autorizada, ¿esa qué ha supuesto o qué va a suponer para el mercado español, ministro? Es una operación que hemos seguido muy de cerca, que hemos trabajado con las dos empresas que se fusionan, que hemos trabajado con la Comisión Europea para evitar que una visión estrecha y cortoplacista, yo diría, de la competencia implicara un exceso de transferencia de espectro y esa es la posición española. También ha sido una operación en la que nosotros hemos marcado claramente que se reconozca desde las autoridades de competencia europeas que el espectro es algo que es de dominio público español y que nosotros ejercemos ese dominio de determinada forma, las tasas y procesos determinados. Esto es la posición en ese ámbito y después con las dos fusionadas hemos trabajado mucho y nos congratulamos que nos hayan presentado un plan industrial que es parte del compromiso, un plan industrial de despliegue de inversiones en España muy potente y también compromisos específicos de cómo se va a gestionar la red, en fin, ha sido un trabajo muy prolijo y de mantenimiento del empleo, y de mantenimiento del empleo, por supuesto, es decir, ha sido un trabajo que ha llevado unas cuantas semanas y no meses y donde hemos visto, donde hemos podido constatar en esa interacción pues el compromiso de, se llama, tiene un nombre ahora que es la suma de los dos, más o más, más o más, entonces, es decir, ellos realmente para un país es fundamental que tengas operadores como este que tiene un porcentaje muy significativo del mercado español, de las telecomunicaciones y de las infraestructuras asociadas, pues que haya un compromiso a largo plazo, por esto que decía yo antes de la autonomía estratégica acá y la soberanía económica de un país y esto, pues, lo hemos, digamos así, un elemento central en todo este proceso de aprobación de la fusión. Pero, ministro, precisamente por esto me lleva a uno de los grandes debates que hay en Europa, que es precisamente el sector lo que pide es que haya un cambio regulatorio que permita procesos de consolidación, que permitan crear grandes empresas. Estamos a las puertas de elecciones europeas, ¿qué podemos esperar de la próxima? Yo creo que esto, yo me alineo completamente con esa visión, me alineo completamente con esa visión y es que además lo ves, es decir, cuando ves la microestructura del mercado europeo y la comparas con la de los Estados Unidos o la que existe en Asia, te das cuenta hasta... Y eso ha sido por una percepción yo creo que cortoplacista y errónea de la dimensión de competencia. Esto hay que repensárselo porque la competencia es muy importante, por supuesto hay que proteger a los ciudadanos con servicios públicos de calidad y al mismo tiempo sean asequibles, pero es que al mismo tiempo esa calidad tiene que mantenerse en el tiempo hacia adelante y eso requiere y al mismo tiempo empresas con el músculo y con la capacidad de inversión y de innovación que hace falta y por lo tanto hay que conjugar esos dos elementos y desgraciadamente en Europa yo creo que ha primado excesivamente el primer elemento a costa del segundo. Lo que hay que hacer es armonizar los dos y tener una visión de cómo llevarlos hacia adelante. Ministro, quiero hablar de inteligencia artificial que además me plantean cosas, pero antes permítame dos asuntos que creo que son muy importantes. Uno es la conectividad. usted ha hablado de que España después de Estonia es el país con mayor conectividad y es verdad, pero también es verdad que sigue habiendo algunas áreas con menos conectividad. En este sentido quería preguntarle si se plantean algún tipo de colaboración institucional para que todas las tecnologías lleguen rápido a todas partes, para que no haya la España vaciada también vaciada de conectividad. Es que yo creo que sigue habiendo una mala información al respecto. En este momento hay ofertas para llegar a cualquier parte de España. No puedes llegar a todos sitios por fibra, pero puedes llegar a través de satélite. Entonces, Ispasat tiene ofertas con las telecos para que cualquiera, en cualquier parte de España, por muy remota que sea, tiene la posibilidad de acceder a 200 megas a 35 euros al mes, que es una oferta extraordinariamente competitiva y esta está disponible para todos, para todos, porque Ispasat tiene la capacidad de hacerlo a través del satélite. Esto ya está disponible. Es decir, mientras tanto hemos llegado al 92% por no satélite, por los procedimientos terrestres, que es altísimo. Pero para ese 8% restante ya existe una opción. Lo que nos falta a lo mejor es que se difunda. Igual tenemos un problema nosotros, o bueno, más bien el sector que hace las ofertas de difusión de esas ofertas, pero las ofertas está, cualquiera puede conseguirla en este momento. Y otro asunto que quería plantearles es el de la piratería, ministro, porque según me pasan datos de la coalición de creadores, los últimos datos son del 2022, el perjuicio a la industria cultural fue de casi 2.000 millones de euros. Hace un par de semanas vimos un caso muy vistoso, muy llamativo de un juez que pretendió cerrar Telegram, nada menos. ¿Cómo están las cosas en España y qué más se puede hacer? Estamos viendo qué más se puede hacer. Yo creo que esto es una preocupación que compartimos todos y que me parece intolerable por lo que además supone de erosión al marco competitivo en el que se desenvuelven las empresas y no es un tema fácil, no es un tema que esté claro cuál es el ángulo o la acción que tenemos de este ministerio, pero estamos reevaluando a ver qué podemos hacer más nosotros. Y cuando concluyamos el qué, que no es evidente, pues lo difundiremos. ¿Hay algún plazo para concluir el qué? Pues yo será pronto, yo he pedido a los equipos que me revalúen una serie de cuestiones, pero no es un tema nada fácil aquí ni en ningún país del mundo, esto es un problema mundial. No entiendo. Fernando Moreno Reyes de BDO le pregunta qué iniciativas o acuerdos están llevando a cabo en España para incorporar hubs, laboratorios o centros especializados en aspectos relacionados con la inteligencia artificial. Bueno, nosotros, es decir, es que la inteligencia artificial es un concepto tan amplio, pero nosotros estamos apoyando con esos fondos que digo cualquier iniciativa que haya, cualquier iniciativa que haya. El BSC, por ejemplo, tiene startups que está apoyando muy interesantes en ese ámbito y estamos todas las cátedras y todas las misiones que estamos apoyando en muchos puntos de España tienen un cofinanciador privado de tal forma que lo que nosotros impulsamos en los primeros cuatro años de la meta público después se consolide y se traccione porque realmente tiene aplicaciones de inteligencia artificial que le van a permitir tener por distintas vías fundamentalmente a través de startups y proyectos de investigación sostenibilidad en el tiempo eso es lo que hay que hacer y hay muchísimas iniciativas desde el ámbito público que no lo he referido tenemos tenemos varias iniciativas en marcha para que se desarrollen instrumentos y modelos que podamos utilizar en el sector público para mejorar digamos la la forma en que los funcionarios se relacionan con los ciudadanos por una parte y por otra parte para que nos sirva también de 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 experimentación lo que llaman como una especie de sandbox de centro de pruebas para coger digamos soltura y perceptividad de esos riesgos y de cómo deben desarrollarse determinados usos ministro hay alguna posibilidad de que España de que España perdón Europa tenga algún papel en el mercado de los microchips esta es una buena pregunta y no es una pregunta fácil es decir tengo que decir que en el ámbito de los si estamos hablando estrictamente de la fabricación de chips el 90% de los chips se publican en Taiwán y una parte en Corea prácticamente casi todos en Asia entonces es verdad que hay hay fondos importantes Estados Unidos tiene 50.000 millones en su plan nosotros tenemos 12.000 no está mal Europa tiene cantidades en países importantes en muchos países europeos hay iniciativas a nivel europeo además completas yo creo que tenemos que hacer un buen uso de esos fondos públicos de empuje de lo que es ecosistema de microchips y semiconductores yo no estoy seguro no estoy seguro pero estamos abiertos a tal que el objetivo tenga que ser traerlos una factoría de microchips en tecnología madura se llama una foundry yo creo que probablemente la apuesta más interesante que podemos hacer y ahora explicaré lo que estamos haciendo es apoyar nuevas tecnologías para los nuevos la nueva digamos ola de microchips que va a venir con nuevos materiales con nuevos diseños cada vez más con nanómetro de nodo cada vez más pequeño en distintos puntos de la cadena y ahí pues tenemos muchas iniciativas algunas ya las hemos anunciado algunas otras las iremos anunciando a medida que se vayan materializando pero una que ya se ha anunciado y que me parece de una importancia extraordinaria es que digamos la institución en el mundo más importante en el diseño y prefabricación de chips de altísima tecnología que es IMEC y esto sí que está en Europa está en Lovaina y tiene tres salas blancas tres sanas de diseño la primera sala que va a hacer fuera de Bélgica y fuera de de Lovaina de hecho va a ser en España va a ser en Málaga y ya hemos firmado yo estuve allí en Lovaina firmé un convenio con el director general de IMEC y estamos ya en los trabajos de empezar a desarrollar eso y ese es un dinero público muy bien invertido porque cuando hemos IMEC lo ves pues ha generado un ecosistema en torno a la propia IMEC que ha generado una gran riqueza para toda la región de Flandes incluso para toda Bélgica parecido a lo que en Holanda ocurre con una empresa muy importante que lo que hace es justamente las máquinas de de litografía para estos para estos chips ¿Y en España cuánto supone esa inversión? ¿O cuánto va a suponer? Pues es una inversión muy importante es decir tenemos todavía que calibrar algunos elementos pero supera los cientos de millones de euros tengo que decir que es un buen ejemplo de colaboración no solamente con IMEC sino también entre administraciones públicas porque habrá una participación mayoritaria del Estado ampliamente mayoritaria de la administración central pero participa la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga también han participado hemos trabajado las tres administraciones y esa es la forma en la que queremos trabajar en nuevos proyectos que haya coparticipación de las comunidades autónomas y que se digamos iba a decir retraten no diría retraten que entiendan que no todos son fondos del Estado sino que tiene que haber una participación importante de las otras administraciones a la hora de relocalizar determinadas inversiones ministro precisamente con todo esto que está hablando usted que creo que es muy interesante el otro día leía unas declaraciones de un directivo de envidia que decía que Europa es imposible que compita en esta materia con Estados Unidos y que entonces debería centrarse más en la creación de soluciones aplicadas no sé si de lo que nos ha contado aquí infiero o puedo inferir que está usted de acuerdo con esto no, no estoy de acuerdo es decir lo que he dicho es que Europa tiene que invertir en la nueva tecnología de chips de tal forma que si ha invertido en innovación si ha invertido en investigación en las nuevas tecnologías que nos van a dar los nuevos chips del futuro de forma natural después llegarán las grandes fábricas las grandes la escala llegará la escala y ahora la escala ámbitos tan importantes como los nuevos procesos para diseñar chips por ejemplo chips en código abierto que es RISC-5 en esto estamos apostando decisivamente desde el ministerio en distintos ámbitos y yo creo que eso al final dará resultados con el tiempo no, no estoy de acuerdo pero yo creo que cuando uno oye una reflexión desde un ámbito empresarial limitado pues hay que tener en cuenta que puede haber sesgo obvio bueno por terminar con este asunto ministro plantea Fernando Jauregui dice que si no se está demorando demasiado la puesta en marcha de la agencia española de inteligencia artificial en la Coruña bueno lo primero que tenemos que tener no hay ninguna en Europa todavía creada que yo sepa ni siquiera la europea está todavía en marcha nosotros en este momento durante este mes está en audiencia lo primero que tenemos que tener es un buen director un gran profesional que la dirija tampoco sabemos quién es está en audiencia pública está en audiencia pública que no era no era necesario pero nosotros hemos abierto una expresión de interés y estamos bien y vamos a ver candidatos y después va a haber un proceso muy riguroso de selección del director general de la agencia y eso estará materializado a lo largo de este mes de abril principios de mayo y una vez que tengamos nombrado al director general con él vamos a trabajar en dotar de los mejores recursos humanos y queremos es algo que no he explicado que no he contado antes queremos además porque la agencia va a necesitar claramente de profesionales senior muy importantes pero en un ámbito tan volátil volátil no es la palabra tan todavía con incertidumbres importantes pero tan dinámico hacia adelante necesitamos también profesionales muy jóvenes que desde el principio entren por lo tanto queremos abrir y vamos a hacer un proyecto piloto que puede servir para otras administraciones abrir el empleo de la agencia española de inteligencia artificial a los mejores egresados en una serie de carreras y disciplinas además multidisciplinar para que tengan la posibilidad de formarse al mismo tiempo que están trabajando en una institución de este tipo exactamente igual aprovecho para decirlo lo queremos hacer con el cuerpo TIC el cuerpo de los técnicos de informática o de los ingenieros de sistemas de la administración tenemos una enorme dificultad para captar ese tipo de perfiles porque hay mucha competencia pero queremos digamos con algunos variantes utilizar el modelo tan exitoso en España que nos ha permitido tener tan buena medicina y tan buenos médicos que es el de los MIR esto es decir que de verdad es la última sobre inteligencia artificial pero es muy interesante la plantea Marta Oliván que es de SIA que es la empresa de ciberseguridad del grupo Indra y dice el modelo de inteligencia artificial español se entrena con corpus y con reglas que eviten sesgos y le pregunta en cuanto a la ciberseguridad de esta iniciativa ¿cómo se asegura la autenticidad e integridad de estos datos y reglas? pues estamos trabajando en ello pero es una muy buena pregunta porque desgraciadamente los modelos los large language models existentes no nos lo cuentan lo que haremos nosotros es ser transparentes y explicar cómo se ha entrenado estrictamente el modelo justamente por un tema que tiene que ver con la seguridad por supuesto tiene que ver con el copyright tiene que ver con cómo se evita que haya digamos que existan usos indebidos del modelo o que del uso del modelo derive resultados indebidos todo esto estamos trabajando en ello con un equipo y será parte de la novedad mundial que tenga Alia Ministro a función pública muy rápido me piden que le pregunte que cuando se va a adaptar la legislación española a la sentencia europea de indefinidos no fijos e interinos es un tema que está en el ámbito jurisdiccional todavía se están pidiendo aclaraciones incluso a los tribunales europeos y que tiene que ver con casos concretos y además casos antiguos es decir nosotros cuando hablamos del tema de la interinidad lo que hay que mirar es hacia adelante mirar que el compromiso que teníamos para final de este año de llegar a 300.000 digamos personal digamos trabajadores públicos que van a tener trabajo indefinido se va a tener permanencia de trabajo se va a alcanzar y sobre todo lo que tenemos que trabajar yo creo que siempre hay que mirar a medio plazo y esa debe ser la dimensión de nuestra política y a veces el debate se queda en cosas que no son tan centrales es asegurarnos que las causas que dieron lugar a esta enorme interinidad en el sector público como en el sector privado las hemos eliminado y por eso es tan importante eliminar la tasa de reposición y por eso está en adelante esa vinculación que se ha hecho históricamente entre es que piensen que muchas de las decisiones sobre recursos humanos en la administración se hacían desde una dirección general que se llamaba costes de personal claro si los recursos humanos se interpretan como un coste al final eso introduce una prociclicidad en el ajuste fiscal que no debe ser y eso es el que produce todas estas necesidades después de ir trampeando con interinos con no sé qué no sé cuántos eso es lo que queremos eliminar una planificación a medio plazo basada en áreas funcionales y en carreras profesionales bien construidas para los funcionarios de la administración pública y por esa vía y su extensión a todas las administraciones públicas es por la cual este problema va a desaparecer ministro aunque no va a haber presupuestos sí que hay un compromiso del gobierno de subir un 2% el sueldo de los funcionarios ¿cuándo va a estar en nómina esa subida? cuando lo antes posible encontremos el instrumento legislativo estamos en un periodo como sabes difícil por los procesos electorales el instrumento legislativo adecuado que podamos llevarlo ¿cuál podría ser ese instrumento lo antes posible? ministro ¿y cuándo vamos a saber la oferta de empleo público del 24? pues estamos trabajando en ello va a ser generosa y va a ser la última oferta bueno va a ser esto no tiene que ver va a ser una oferta que ya vamos a ir pensando aunque todavía no vamos a tener el marco completo de esa planificación a medio generosa va a ser más que el 23 estamos construyéndola bueno ministro vamos a terminar pero sí que quiero preguntar por un asunto que no tiene nada que ver con esto pero a mí me interesa mucho conocer su opinión porque yo sé que usted es un gran experto en todo lo que tiene que ver con la formación de precios hoy hemos conocido el dato de inflación del mes de marzo es un 3,2% es una subida del 0,8% es verdad que motivada por la electricidad y sobre todo por los parquetes turísticos y también es verdad que se empiezan a corregir los precios de los alimentos quería preguntarle por esto sobre todo ligándolo con la decisión del Banco Central ayer y si este dato cree usted que puede anticipar de verdad que se empiece a relajar la política monetaria a partir de junio más o menos bueno es una decisión que debe tomar el Banco Central Europeo en cualquier caso por supuesto y que los bancos centrales están muy preparados técnicamente dedican muchísimos recursos al seguimiento de la inflación y a las perspectivas económicas y a todos los elementos que están en el proceso de transmisión de la política monetaria por lo tanto y lo hacen órganos colegiados con una gobernanza muy bien construida tenemos un ámbito en el que hay que confiar en ellos y su tarea no siempre es fácil porque tienen que reconciliar y tomar decisiones en un contexto de incertidumbre considerable lo que ha hecho el Banco Central Europeo como está haciendo la Reserva Federal es que después de una subida tan fuerte de la inflación donde había riesgos de que se nos inquistara pues ha tenido que utilizar instrumentos de política monetaria para reconducir las expectativas inflacionistas ha ayudado tengo que decir la formación de salarios en España y en Europa donde ha habido un comportamiento mejor incluso de lo esperado esa buena formación digamos ese comportamiento responsable en el ámbito del mercado de trabajo que hay que reconocer aquí digamos la amplitud de miras de las organizaciones sindicales sin duda y de todos los agentes sociales ese buen comportamiento de intentar mantener poder adquisitivo pero dilatarlo en el tiempo para que no se produzcan esas espirales de precios y salarios está ayudando a claramente la reconducción de la inflación la parte más subyacente la parte más permanente de la inflación a veces ha habido una subida como ha habido a lo mejor unas décimas por elementos volátiles de energía etcétera eso no es trascendente lo importante es que tenemos una trayectoria de confluencia hacia el objetivo de inflación a medio plazo del Banco Central Europeo en torno al 2% y eso es lo que el Banco Central Europeo está observando y se tiene que convencer de que eso es así más aún cuando otro desarrollo extraordinariamente favorable y aquí España destaca ampliamente es que esta subida desde nuevo a veces digamos rebobinemos cuando empezó a subir fuertemente los tipos de interés el Banco Central Europeo ¿qué decían los catastrofistas? la recesión esto va a ser terrible las economías no van a aguantar vamos a tener una subida de costes yo he visto números que yo decía ¿de dónde salen estos números? por Dios es decir una exageración enorme llevamos tres o cuatro años en España viendo digamos la llegada de catástrofes en el ámbito económico día tras día ante cualquier cosa esto tenía el potencial de ser elemento pero lo que ha pasado en la economía europea pero destacadamente en la economía española y eso da confort al Banco Central Europeo y como da confort a la Reservación de Estados Unidos es ver la resiliencia la resiliencia de la economía es decir que después de esta secuencia de subidas de tipos de interés pero de shocks de materias primas asociadas a la guerra de Ucrania por no decidir a la pandemia el que tengamos este comportamiento del empleo el que tengamos este despliegue en que las empresas españolas estén en máximos de beneficios sistemáticamente en que tengan una penetración en los mercados exteriores que jamás han tenido todo esto es un elemento de orgullo nacional es un elemento que habla muy bien de las empresas españolas pero habla muy bien de todos también de la administración del gobierno de los sindicatos de toda la sociedad España tiene que estar orgullosa de su desempeño económico que es excepcional en términos relativos y ha ocurrido en unas condiciones difíciles y ha habido que gestionar perturbaciones y a esto y por no escapar de la opinión sin duda nos ayuda el tener un banco central en Europa independiente con amplitud de miras y que ha sabido modular las dosis de política monetaria y ahora esperemos hacia adelante pero digamos que lo que nos está anticipando el Banco Central Europeo en su comunicación que hay que leer entre líneas como siempre es que están cada vez más convencidos de que este episodio inflacionista está llegando al final y se ha reconducido de una forma ejemplar Ministro la última ya de verdad que la última pero tengo que preguntarle usted ha sido un ministro de Seguridad Social ¿qué le parece la propuesta que ha hecho el presidente de la patronal Antonio Garamendi de que sea el trabajador el que ingrese las cotizaciones a la seguridad social para que sea consciente del precio del trabajo bueno yo sobre esta cuestión porque claro esta cuestión al plantearlo así yo creo que no sé si lo ha planteado así porque a veces es lo que uno yo no lo he leído de hecho si lo ha dicho así pues habrá que ver los detalles de cómo lo ha dicho no quiero confrontar en ningún caso con Antonio Garamendi que además es un buen amigo mío y que seguro que habría que ver cómo lo ha expresado pero yo quiero hacer es una propuesta muy novedosa es verdad sin duda a nivel mundial no creo que debamos innovar en ese tema para nada no lo creo pero quiero hacer unas reflexiones sobre las cotizaciones sociales España no tiene un nivel elevado de cotizaciones sociales es decir cuando las comparamos a nivel ni de costes laborales que es al final de lo que estamos hablando España tiene un nivel de costes laborales y ha evolucionado los costes laborales agregados porque lo que importa son los costes laborales la parte dicen no pues es que las cotizaciones sociales son pero es que los costes laborales es decir si una va a Estados Unidos yo tengo una hija que vive en Estados Unidos y efectivamente dices oye sus cotizaciones sociales son relativamente bajas pero después el salario tiene que ser más alto porque tiene que pagar la salida un seguro privado tiene que pagarse su pensión tiene que pagarse y al final cuando neteas yo veo cantidad de comparaciones por ahí con un nivel de espuriedad y de simplificación enorme cuando uno hace los cálculos rigurosos y yo soy muy riguroso en esto de verdad y lo he mirado con mucho cuidado porque a mí me ha preocupado por supuesto cuando he tenido que impulsar políticas públicas en el ámbito de pensiones y cómo financiar las pensiones del futuro si tenemos un problema de costes laborales en España pero si tenemos si tuviéramos un problema serio de costes laborales en España ¿por qué las empresas españolas tienen el mejor comportamiento exportador de todas las empresas de nuestro entorno? ¿por qué? es decir ¿es compatible con un problema de costes laborales enorme? yo creo que no lo es pero es que además cuando miramos los datos es que no lo es es que en otros países estoy pensando Alemania por ejemplo por ejemplo se financia la sanidad con costes laborales con cotizaciones sociales ¿de qué mirar todo lo que es España no tiene está en una situación media y cuando hace curiosamente de costes laborales totales está baja y en cotizaciones de seguridad social está en un nivel intermedio entonces lo que subyace de este tipo de planteamientos es subyacentemente es una idea que no es correcta es que no es así no es así y entonces pues tenemos que financiar por supuesto que tenemos nosotros en España tenemos un gasto en pensiones respecto al PIB que si añadimos en torno al 13% es que Italia tiene el 17% es que Austria tiene el 15% es que Francia está todavía por encima entonces un tema que también que debería ser de orgullo nacional que tenemos un pacto de Toledo que es de consenso nacional que tenemos ahora mismo una ley que además está avalada por Bruselas que nos da sostenibilidad a las pensiones a largo plazo que la tensión en el sistema para los próximos 25 años la hemos arreglado con una mezcla de subidas de cotizaciones sociales moderadas y completamente digeribles y graduales en el tiempo con además y esto es muy importante medidas de incentivo positivas nunca obligadas de aumentar la edad media de jubilación que está ocurriendo estamos teniendo más éxito yo ahora no veo todos aquellos agoreros ya se han callado es decir sobre decir los incentivos a la jubilación demorada o los desincentivos a la jubilación anticipada esto no va a funcionar ¿cuántos titulares ha habido de eso? ¿cuántos? ahora ya hay datos y se saben ¿cuántos titulares hay diciendo que aquello era falso? que aquellos pseudo investigadores que ponían el foco en eso estamos reforzando el sistema de pensiones para que la tensión en el sentido de que por el envejecimiento de los próximos 25 años después más a largo plazo ya no hay un problema de pensiones en España no lo hay porque ya son dos generaciones de tamaño pero la tensión que genera los baby boomers lo hemos resuelto y lo hemos resuelto con una ley excelente que es una referencia nacional que además se trabajó con los agentes sociales se trabajó en el pacto de Toledo y seguimos viendo titulares espurios día tras día es que tenemos creo que hay unas cosas bueno ministro un placer y una hora tener con nosotros muchas gracias despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los distintos podcast de nuestra red a través de europapress.es barra podcast recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting de la vida